... Agradecer al personal de la empresa en este reconocimiento a nuestros productores. Estamos convencidos de esta gestión de gobierno que es la forma de salir de los procesos de crisis a través de la producción y el trabajo. El municipio ha hecho un esfuerzo importantísimo, como ya sabemos, con la pulpera y la respuesta concreta que le ha dado a nuestros productores nuestra pulpera. Por eso celebramos hoy que una empresa como Argenzán venga y reconozca a productores locales y a ser extensivos a aquellos que hoy no son reconocidos acá, pero hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo que hacen para hacer de nuestro San Rafael cada vez una ciudad más pujante. Esta gestión de gobierno, nuestro intendente Mir Félix, entiende que la comunidad organizada es el camino y justamente esta comunidad organizada donde las distintas instituciones, productores, empresas y un Estado presente tienen que bregar en pos de generar producción y trabajo genuino y ese es nuestro compromiso. Por eso venimos a acompañar este reconocimiento a los productores y a ser extensivo a todos aquellos productores que hoy no reconocemos, pero sí sepan que desde la gestión de gobierno se reconoce el esfuerzo y el trabajo cotidiano. Como hemos anticipado hace un mes atrás, este proyecto de hoy por ti, que es reconocer el mérito hacia las personas que tienen una cultura hacia el trabajo. Hoy todos los integrantes de Argenzán, más los productores, más la empresa Bamba, estamos haciendo realidad ese sueño de darles el merecimiento y el reconocimiento que se merecen. El reconocimiento es que el productor de la pecuaria en definitiva tuvo la tarea de identificar a aquellas personas que ellos consideran que realmente hacen mérito hacia la cultura del trabajo y hoy el reconocimiento que se les va a dar es este evento y a cada persona beneficiaria se le va a entregar un certificado donde se le reconoce justamente su actitud hacia el trabajo, una tarjeta Bamba, que es una tarjeta prepaga, donde se le va a hacer un acompañamiento económico para que pueda apaciguar un poco el impacto de la inflación durante unos meses y productos de la empresa. A nivel nacional van a ser más de 250 personas, obviamente este es un programa que estamos ahora en San Rafael, pero como Argenzán trabaja con productores agropecuarios en toda la nación argentina, van a ser 250 personas. Acá en San Rafael son más de 25.